No me hables Que me intentes mentir Ya no sé si dejarte de lado O fingir que me voy por no verte Si total me tendrás a tu lado Del final me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intentes mentir No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intentes mentir No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intentes mentir De cada día nuevo no te aprendes el consejo Te molesta pues evitas que te hablen de mí Es que el ganto de mis ojos no atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada solamente para ti No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intentes mentir No me hables así No me hables así No me hables así Dono quer, no me hables así Me debes así